a unas horas de mis 18 años ya descancha reglamentaria justino castor señor pero 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 si marisela tiene como 43 años y eso qué señor pues si marisela tiene 43 años justino castor también puede tener 18 señor es que como todo señor hay un ciclo señor si batman me retiro señor me voy a dedicar a mis ventas señor a sus fechas por si la renta acabas de sacar un nuevo álbum el transporte el público que dice selena señor si se retira el chabelo que no me retire yo señor se retiró quién chabelo señor no hay familia ya eso es cortarle las alas a las promesas juveniles señor no puede ser no puede ser que se retire no puede ser dígame que es mentira permíteme tantito dígamelo se va a retirar marisela no me puedo acercar siento los oídos que pero nada más me hacen te lo juro que si te retiras voy a comer y me voy a poner bien gorda si mañana se retira no hace cuatro años no se puede decir mi amor señor yo me quedo no no es señor que ya me siento mal haciendo yo estoy en viver wow wow amigo tú siempre vas a ser joven tú siempre tú vas a tener el alma de niño señor no tú vas a estar no puedo decir lo mismo de usted señor pero qué bueno que te vas mañana tienes blog vámonos una vez es más hasta luego que te vaya muy bien hasta luego no se enoje por favor ¿tienes blog? ¿sí o no? si no te corto si tengo blog señor ok vamos a pasar el blog inmediatamente y también tienes su amigo vino su amigo aquí está él y claro que sí no, no, no está listo señor ¿para qué te enojas, mene? señor, bueno, usted dígame qué opinas qué bueno que te vas, mano qué bueno te vamos a extrañar pero dos días y a después de... buen chichero señor qué bueno ¿y él también me voy? no, 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 espérame no, pérame, no, pérame mete pero mucho a la... sí señor, si yo me voy, me voy con todo y baja, señor ¿sabes qué? si se va él, me voy yo, ¿también? sí, sí, órale señor, Juan Pestañas seguirá vivo, señor qué bueno, sí, adiós Cállate, cállate la boca. ¿Me escuchó? ¿Qué? Juan Pestañas seguirá vivo, señor. O sea, Jessy. ¿A ti qué cumpleaños soy? ¿Usted qué opina de lo que le estoy... Que qué bueno que te vas, Manu. De verdad que qué bueno. Ojalá que te vayas a tu país. Señor, yo pensé que me iba a decir... No, Justino, o sea... ¿Cómo quieres que te diga que no, si me estás agrediendo? ¿Qué se quede? ¿Hoy? ¡FK! ¿Se ve, señor? ¡FK! ¡Oh! No puede, no puede. ¡Oh! ¡Oh! No, no, no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo que es el mismo que ahora me... ¡Señor! Ya estoy harto de eso también, señor.